Prepararemos pie de chocolate y caramelo. Para la masa los ingredientes son 300 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 1 yema, 40 gramos de cacao, y media cucharadita de sal. Para el caramelo, 300 gramos de azúcar, 110 mililitros de agua, 70 gramos de mantequilla sin sal, 130 mililitros de crema de leche, y media cucharadita de sal. Y para el ganache de chocolate, 150 mililitros de crema de leche, y 150 gramos de chocolate oscuro. Para la masa vamos a colocar 200 gramos de mantequilla o margarina en la batidora, y los 100 gramos de azúcar. Vamos a batir 5 minutos aproximadamente a velocidad alta, y vamos a añadir la media cucharadita de sal, y opcionalmente esencia de vainilla. Mientras tanto vamos a mezclar los 300 gramos de harina con los 40 gramos de cacao. Pasados los 5 minutos, agregamos la yema de huevo, y batimos a velocidad alta por 2 minutos más. Luego añadimos la harina con el cacao, y mezclamos a velocidad baja hasta integrar. Cuando la masa esté lista, la pasamos a un papel transparente de cocina, y refrigeramos una hora. Pasado este tiempo, la vamos a amasar y estirar del tamaño de nuestro molde. Y ya está listo. Música Música Con un cuchillo eliminamos los excesos y con un tenedor pinchamos para evitar que la masa suba y refrigeramos por 30 minutos, luego horneamos de 30 a 45 minutos aproximadamente a 180 grados Para el caramelo vamos a colocar 300 gramos de azúcar con 110 mililitros de agua a fuego alto hasta que tome un color ámbar Una vez tomado el color deseado bajamos el fuego y añadimos los 70 gramos de mantequilla o margarina sin sal y los 130 gramos de crema de leche tibia más la media cucharadita de sal Mezclamos y retiramos el fuego Cubrimos la base y refrigeramos por una hora Para el ganache de chocolate vamos a colocar 150 mililitros de crema de leche A calentar a fuego alto Cuando empiece a hervir añadimos los 150 gramos de chocolate oscuro o semi amargo Bajamos el fuego Y mezclamos hasta que el chocolate se derrita completamente Sin dejar que se enfríe lo colocamos sobre el caramelo ya frío Y le colocamos los chocolates cortados Decoramos Y por último refrigeramos como mínimo una hora También lo podemos presentar con almendras saladas Y en versiones más pequeñas Yo soy Gabriel Fernández y esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video dale like abajo Te dejo todas mis redes sociales para que me sigas Y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!